Mi nombre es Mirta Banini y mi proyecto es Cookies Cake. Hoy les vengo a traer este proyecto de butter. Acá se las presento, vienen en este pote de 360 que ya está lista para usar. Producto estrella con el que vamos a trabajar hoy, el glitter nuevo que largó pastelar. Y también vamos a trabajar con el pegamento comestible. Lo que yo les voy a presentar son, los primeros dos pisos están trabajados directamente con la butter. El piso de abajo, como tiene varias caras, está trabajado con lo que nosotros le decimos butter clay. Es con esta que estamos haciendo todos los modelados. Es que aquellas porciones que nos quedan de butter con color, nosotros la podemos mezclar. Con cada 100 gramos de butter, la mezclamos con 150 de azúcar, 13 de glucosa y 3 de SMC. Y entonces obtenemos esta masa que ¿quién iba a creer que esto era butter? Entonces, para cuando quedan esos restos, ustedes pueden modelar sin necesitar la pasta de goma. Porque ven lo ductel que es y bueno, así reciclan también. El piso de abajo, que tiene varias facetas y como tenemos que ganachear parte por parte, está hecha con la ganache. La butter mezclada con chocolate, cada 360 de butter le colocamos 160 de baño de repostería. Yo les traje esta base, que es la que vamos a colocar arriba, para que nos permita hacer gajo por gajo y que no se mezcle uno con el otro. Pero como esta butter se pone dura, no hay problema porque podemos hacer cada parte con el color que queramos y no se mezcla, no se pega ni nada. Entonces, trabajamos con el tema de las guías. Ahora lo que vamos a trabajar es la carita esta. Yo acá preparé todos los colores. Vamos a hacer la parte de los ojos, que acá yo me traje el machetito. Y van a ver que tampoco se pega. Si bien estoy trabajando con una tabla de antiadherente, pero miren cómo se trabaja. La voy a estirar en el grosor que necesito. Generalmente, todos los personajes traten de tener un moldecito para poder ser más fácil la diagramación del personaje que quiera. Voy a invertir el papel y corto el otro. Y lo que voy a hacer es sacar con un movimiento, acariciando todos los bordecitos, para sacarle ese filo que queda desprolijo. Acá vamos a cortar con esta misma masa, cortar los ojitos. Ahora vamos a pintar. Entonces voy a poner un poquito de alcohol. Voy a agarrar un pincel. Voy a colocar un poquitito acá. Entonces le da como un cierto brillo a la mirada para que quede mucho más lindo. Ahí, contorneando todo el ojito, vuelvo a hacerlo de acá. Y lo que tiene el alcohol, que va a permitir que esto se oree enseguida. Traje todos los colores preparados. Para hacer la pupila, voy a agarrar un poquito... Vamos a presionar. Voy a colocar ahí. Bueno, entonces ahora vamos a pegar con el pegamento. ¿Y qué voy a hacer? Una vez que pego, voy a adaptar el ojito, la pupila, al ojo. Siempre cuando modelamos, lo que tenemos que hacer es siempre dos bolitas iguales para todo lo que tengamos que hacer. Y sobre la palma de la mano... ¿Ven? Hago una cejita. Y ahí va tomando forma. Cuando uso el pegamento, le voy a poner poca cantidad. Y lo dejo orear para que no se resbale. Ya la boquita la había traído preparada. Los dientitos los vamos a hacer también con un pedacito de masa blanca. Y después le vamos a hacer los labios. Corto ahí. Entonces ahora vamos a delinear los labios. También con pelotitas muy chiquititas. Afinamos para un lado, afinamos para el otro. Creo que el personaje este tiene pestañas. Ya las había preparado con tiempo para utilizar el chivré. Ahora vamos a hacer las cejitas. Hacemos las dos bolitas iguales. Yo acá preparé las pestañitas. Que esto se puede hacer con tiempo para que esté durito. Entonces, lo que voy a hacer es abrir el chivré. Colocarlo en un recipiente. Y ahora como empanarlo. Y ahí ven, van quedando todo bien cubierto. Y a cada uno lo hacemos de esa manera. Pueden ir trabajando. Vieron que tiene una amplia gama de colores. Ahí le vamos a colocar el flequillito. La puedo trabajar entre las palmas de la mano o sobre la tabla. Voy a presionar un poquito. Marco el borde. A veces también con la misma humedad del abate. No hace falta también colocarle ningún pegamento que agarra igual. Le falta el pañuelito fucsia. Vamos a ponerla más coquetona. Ahí cuando trabajan con personajes, siempre tengan la foto para no olvidarse de nada. Presiono bien ahí. Estiro. Coloco un poquitito acá. Barro un poquitito. Y le coloco los cachetitos. Acuérdense que toda la línea de colores de gibret que tienen para hacer todos los detalles. Y ahí tienen todos los personajes terminados. Espero que hayan disfrutado toda la explicación. Y cualquier cosita se comunican conmigo a mis redes. Así les paso las recetas. Y alguna duda que tengan con respecto a toda la elaboración de la torta. ¡Gracias! ¡Gracias!